Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores Solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores Solo diferentes Buenas tardes aquí con ustedes en otro programa No Somos Mayores Bueno, su programa, ¿no? Y encantada de tener aquí a Mota Y a Pedro Buenas noches Encantada de hacer el programa con ellos para ustedes Y nada, ellos siempre traen la premisa del invitado Entonces, a ver a quién tenemos ¿Qué tal Pascual esta semana? Bien, todavía Pues sí Además tenía una agradable sorpresa De reconocernos No hemos identificado todavía dónde De hace muchos años Y es Antonio Cejudo El director artístico musical de Los Faicanes Que además están en un momento perfecto Que nos ha explicado que van a ir a cerrar el año cultural de esta ciudad en Eslovenia Que, claro Cerrar una manifestación cultural tan importante Representando a España Pero en el mismo tiempo representando a las Islas Canarias Con un folclore natural de aquí, de la isla de Gran Canaria Pues para ellos es un orgullo Y se le nota hablando que está muy orgulloso Y claro Eso es el culminar una trayectoria de 43 años Y claro, cuando llegas a esos puntos de representación y de satisfacción Que te llamen para representar a tu país, a tu tierra Es muy importante Pero bueno, vamos a que lo cuente también Y ver su... Y ahora pues me lo explicará la parte técnica Y he hecho una avanzadilla para que no venga de sopetón Pero que, vaya Él como artísticamente y musicalmente está mejor preparado que nosotros Pues él lo explicará perfectamente Pues ya lo saben Ahora hacemos un pequeño alto en el camino Y nada en seguida estamos con todos ustedes No se vayan El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado Que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz Estaminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad Y llámenos al 928-481-249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal su seguro de ahorro Ahorrador de electricidad estaminal Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10% hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado Pero solo estaminal ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249 Ahorrador de energía estaminal La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10% hasta un 35% de su factura de electricidad Después de esta pequeña pausa, como siempre, estamos con el invitado de esta noche Y como ya adelantamos, es Antonio Cezudo Antonio, buenas noches Hola, buenas noches Como ya decíamos, director de los Faicanes Cofundador Toda tu vida dedicada prácticamente a lo que es el mundo musical Desde los Gofiones y a la cultura en general Bueno, sí, es una pasión que he tenido desde niño Lo que es el folclore tradicional de Canarias Y bueno, allá por el año 1969 Pues se fundó el grupo Los Faicanes Hasta la fecha, llevamos 43 años Haciendo música folclórica de todas las islas Es difícil, por claro Sois tantos, la gente sobre todo se pregunta en la península Porque junto con ustedes, los sabandeños, los Gofiones Se preguntan cómo es posible mantener un grupo tantos años Con lo que cuesta precisamente mantener Y con lo poco que da esto Bueno, dar no da nada, ¿no? Más bien disgusto a veces, ¿no? Pero se mantienen los grupos porque es parte de la vida de los componentes Nos une la misma razón de seguir en el grupo Lo que es la música, difundirla, conocerla, investigarla, grabarla Y darla a conocer Y entonces es una labor que nos apasiona a todos los componentes Y desde entonces pues estamos haciéndolo Y yo creo que a todos los grupos le unen lo mismo que a nosotros ¿No? Soy la que si no siempre se queja de que yo nunca la dejo hablar Siempre, siempre me está Bájame el dedito Bájame el dedito No me das como el presidente de mi país Bájame el dedito Bueno, encantada de tenerlo aquí Y felicitarlo porque presentamos este programa bastante Los Faicanes, ¿no? Y un poco que al principio y me gustó, me gustó mucho como actuaban y demás Pero bueno, quiero hacerle una pregunta a ver cómo puedo Usted es empresario, fue empresario O sea, siempre ha tenido un movimiento cultural Sí Ahora, ¿qué tiene que ver? O sea, ser empresario al movimiento cultural Porque usted fue presentado en la televisión Y tú actualmente no se jubiló ¿Por qué les digo que no se jubiló? Porque él sigue trabajando lo que es en el tema este de la cultura, ¿no? Si está jubilado como tal, ya para su retiro, ¿no? Pero sigue en el movimiento Es que le gusta o que siempre lo hizo Lo hizo porque era empresario y lo que quería hacer es esto Y ahora se dedica simplemente al tema cultural, ¿no? No, simplemente Bueno, simplemente todas las personas pues tienen su hobby A mí no solamente la música También tengo varios hobbies como es la pintura Y también la gastronomía Me encanta hacer de comer Ah, bueno, mira, es otra Hacer de comer y investigar sobre nuevas Nuevas cosas, nuevas fórmulas de hacer la comida y demás, ¿no? Y entonces yo creo que todas las personas tienen su hobby Sea empresario o no O no O sea, pero todas las personas pues en la vida tienen su hobby Hay quien le gusta el fútbol Otro le gusta jugar al ajedrez Y entonces, bueno, hay una parte de la comunidad De cualquier país que le gusta la música Y en este caso pues a mí lo que siempre me ha gustado, me ha apasionado Uno de los hobbies preferidos míos ha sido la música Y sobre todo, la música en general Pero sobre todo la música de nuestra tierra canaria Y por eso pues la he llevado siempre en la sangre La música canaria Sí, porque en realidad Al margen de mi trabajo personal, ¿no? Es verdad que todos tenemos un hobby, ¿no? Pero bueno, ya cuando en este caso usted se dedica al tema este de la cultura Es una responsabilidad O sea, lo tiene que amar bastante para seguir y lograr lo que ha querido, ¿no? Y bueno, hoy en día, ¿no? Creo que nos comentó que iba a ser algo Iba a salir un grupo que usted tiene de aquí de España, ¿no? O de Canarias Sí, bueno, partimos precisamente el 28 de marzo Partimos hacia Maribor Maribor es la ciudad cultural europea 2012 Que competía, a casualidad, competía con Las Palmas de Gran Canaria Y bueno, no solamente con Las Palmas, con diferentes ciudades Y bueno, fue elegida Maribor Y entonces, pues, esa ciudad cultural 2012, europea La dedicó un mes a España En donde han ido diferentes modalidades como el teatro, la danza Todo lo que abarca la cultura en España Y ellos tuvieron la deferencia con nosotros, con los faicanes Porque estuvimos el año pasado, pero en la capital, en Lubriana De que nosotros cerráramos ese mes, ese ciclo Con los faicanes Con folclores de España Bueno, porque Canarias es parte de España Y entonces el folclore no va a ser siempre flamenco, ¿no? Y entonces en este caso vamos a hacer folclores de todas las islas Hemos preparado un repertorio El grupo de cada isla Para que conozcan el folclore de cada isla Y en ese macro concierto vamos a exponerlo O sea, el grupo, me imagino, ¿no? Que las siete islas, ¿no? Sea lo que van a representar lo que es Las Palmas de Gran Canaria O Canarias, ¿no? Como tal Ahora, ¿en qué lugar en España va a ser? No, no, eso se va a hacer en Maribor Ah, ok En Maribor Que le dedicaron un mes a España, ¿no? Y entonces nosotros cerramos ese mes dedicado a España Con un macro concierto, los faicanes Y entonces en este caso vamos a hacer folclores canarios De cada isla Porque cada isla tiene su particular forma de ejecutar el folclore Cada isla tiene su cadencia, su estilo propio del folclore canario El Maribor está en Eslovenia En Eslovenia, sí, en el norte Porque a mí, claro, aquí estamos hablando de cosas Nosotros nos hemos reconocido a través de muchos años No hemos encontrado todavía dónde ni cómo Pero nos conocemos Fíjate que has tocado un tema de cultura de un pueblo Yo soy muy enamorado Y lo estábamos comentando el otro día Con el tema de, cuando fui presidente del Gremio Provincial de Artesanía Estuve luchando para que hubiera una exposición De un cambio radical de lo que es la cultura del souvenir Tenemos tantos visitantes, tantos millones y tal Y en cambio no hay ese souvenir Sí, hay artesanía tradicional canaria Que es un tema de cultura Respetuosamente Pero no es el modelo de souvenir A todos los bolsillos Que tiene pues Inglaterra Tiene muchos países Que han tocado muy Para que uno se lleve ese Esa guagua de dos pisos Se ponga en un sitio Que desde lejos sabe que ha estado en Londres O la flamenca en Andalucía Pero eso es lo que yo quería combatir De que no tienen por qué Aquí en las palmas de Gran Canaria Tener banderillas, folclore, toros y sevillanas Porque eso en Sevilla está perfecto Pero aquí en Las Palmas es ridículo Tener un tipo que no representa a las Canarias Representa España Pero aquí se tiene que vender un tipo de eso Y además hemos coincidido en que Profesionalmente tú tenías tu empresa Yo tenía la mía Pero siempre tenemos ese rincón Que es la pintura Que hemos coincidido Que yo no era nada matemático Pero a mí el arte y el dibujo me ha encantado Y claro, cuando se termina la parte laboral Hemos de canalizar esa segunda vía Porque estamos con las pieles cargadas todavía Y tenemos que hacer cosas Que además nos gusten Pues os tiene mucha suerte Porque además los faicanes A mí me gustaron siempre mucho Porque iban vestidos más tradicionalmente Que otros grupos Bueno, la vestimenta nuestra Pues no nos hemos inclinado Hacia la primitiva Porque es que hay Hay diferentes opiniones sobre la vestimenta La de Gran Canaria Por ejemplo Néstor Martín de la Torre Pues le puso las borlas Decoró la vestimenta de Gran Canaria Pero aquí en Gran Canaria Es que hay una variedad tremenda Que han salido Nosotros somos más humildes Hemos cogido una ropa que se usaba A finales del siglo XIX Que era la chaqueta con parche En los bolsillos de parche Y entonces el chaqueta y pantalón Y el ceñidor o fajín negro Que es el que se usaba antiguamente No el de color Sino antiguamente Pues pueden ver fotos Y entonces pues Esa es la vestimenta nuestra Con el fajín negro Y estoy ya deseando oír El sombra del núvulo Pero en bolero Como esto me ha dicho Bueno Nosotros tenemos dos versiones No, yo creo que Es el único grupo Bueno, en su momento Lo agravó Antonio Machín En versión bolero Nosotros le hicimos unos arreglos Y entonces Tenemos las dos versiones La sombra del núvulo clásica De Néstor Álamo Y tenemos también Sombra del núvulo En tiempo de bolero También de Néstor El mismo tema Pero en las dos versiones Sejudo, dime Yo sé que es difícil Y te voy a poner una prensa Un año De los fajín De toda esta trayectoria De estos 43 años Ese año que dices Ah, este año fue No sé Desde el punto de vista Del grupo ¿No? Todo fue un año redondo Todos salió Bueno, hace años Yo recuerdo que Había semanas Que hacíamos Hasta Cuatro conciertos Tres y cuatro conciertos Hubo una vez Un día Que tuvimos que hacer Tres conciertos En el mismo día ¿No? Pero bueno Para mí Hay dos Dos días clave ¿No? Que fue Cuando estuvimos en Cuba Que estuvo Que la verdad Para nosotros Fue una Una experiencia extraordinaria ¿No? Y donde Probé por primera vez El Mojito Que es una bebida Típica de allí Que es riquísima Y entonces Pues allí Nos fundimos Con la Orquesta Nacional Y una señora Que no recuerdo el nombre Que era ciega O es ciega Que cantaba Los boleros Algo sublime ¿No? Y entonces Fue una noche Extraordinaria Donde compartimos escenarios Y luego también En el Loenia Hubo también Una experiencia Extraordinaria Que nos dio la sensación Que es en el teatro En Luriana La capital Que es el teatro Sordados Españoles Se llama Porque fueron En honor a los soldados Pero no Que fueran españoles Sino Que yo pregunté Precisamente Porque se llamaba Sordados Españoles Y era Cuando la guerra civil española Gente que Sordados que vinieron De Europa A ayudar a la república Pues vinieron Y los que murieron Aquí en España En honor a ello Pues le pusieron El teatro Principal De Luriana Le pusieron el nombre Sordados Españoles A los que murieron El Loveno Y entonces Hubo un detalle Que eso siempre Lo El grupo Lo llevamos en el corazón Que fue Nosotros siempre cerramos Con el Paso Doble Y Las Canarias Y al final Hicimos el Paso Doble Y Las Canarias Tuvimos que hacer un B Imagino Y la gente en pie Aplodiendo en pie Y nos dio la sensación Que estábamos aquí En Canarias Fue una sensación Extraordinaria Y eso No lo olvidaré Nunca en la vida Está llenando mucho La música Sí Bueno Como Sí Es que Vamos a ver Si tú estás haciendo Una cosa Que a ti te gusta Pues bueno Tiene a lo mejor Agravios y demás Pero eso No No significa nada Porque siempre hay que estar Por arriba de las cosas De los problemas Y de todo Y saber estar Y entonces Llenarte Claro que te llena Porque estás haciendo Una cosa con agrado Es tu pasión La música Y estás Rodeado de personas Que también Sienten lo mismo Y entonces Pues eso te Te agrada Eso como la mili Nunca se acuerda Uno de las guardias Sino de los buenos momentos De los buenos momentos Efectivamente Una pregunta crematística Que a mí La pela siempre me va No vienen subvenciones Del gobierno de Canarias Bueno no La verdad es que Nosotros tuvimos Solamente En la vida Nosotros llevamos 43 años Pues fue fundada En 1969 Y del gobierno de Canarias Solamente Hemos tenido Dos veces subvención Que una fue En los 40 años Que el Trabajo discográfico Que hicimos 40 años A Misirla Donde si Nos ayudaron Nos echaron cabo Para grabar Ese Trabajo discográfico Ese disco Y luego Y la segunda vez Fue El año pasado Que nos ayudaron Económicamente Para la cuestión Del pasaje Ir a A Eslovenia Y entonces Ha sido las dos veces Que nos han ayudado Pero para Por ejemplo Todo el mundo En deporte Habla de la cantera Sí Para fomentar la cantera Porque la gente Se va haciendo mayor Se hace vieja Y hay que investigar Hay que apoyar Hay que enseñar Eso Esas subvenciones No llegan Bueno Hay un dicho Dice Todos somos iguales Pero hay Hay otros Que son más iguales Que nosotros No es que me refiero Por eso Bueno Siempre En todo En todo En todo sitio Ocurre lo mismo Que hay Quien se le ayuda Y quien no se le ayuda A uno se le ayuda más Que a otro Pero como se puede presumir De tanto Idealismo nacionalista Y cosas de Cuando la base principal Es las raíces La cultura El cante Cualquier cosa Y hay que cultivar Una cantera Porque si no Bueno claro Siempre el libro de Petete Pero te vengo a referir Que cuando oyes tonterías Que ellos están grandes Y en cambio después La realidad La inversión real No se hace No Bueno Nosotros Estamos muy agradecidos Al que fue Arcade de Terde Francisco Aureliano Santiago Castellano Que Porque tuvimos Una época Dos meses Sin ensayar Bueno es que los feicanes Vienen de De Terde Y entonces resulta Que estuvimos Dos meses Porque Donde estábamos Estábamos molestando Y nos dijeron Molestando Con el tema La música Y bueno porque Dicen no mira Que no pueden seguir Con esta actividad Porque nunca Habíamos tenido Ningún local Y nada Y la casualidad Que un día Hablando Que me tropecé A Paco Santiago Y estuvimos Hablando Y tal Y me preguntó Que como iban Los feicanes Y yo pues mira Fatal porque Llevamos dos meses Sin ensayar Dos meses Porque no tenemos Local No encontramos Ningún local Y entonces Me dijo Que por qué No se lo había Dicho A él En ese entonces Era alcardi Y entonces Pues me dijo Que lo llamara Llámame mañana Para solucionar El tema ese Y a mí Al día siguiente Se me olvidó Y me llamó Y me llamó La secretaria Y me dice Antonio Tú no tenías Que llamar alcardi Y yo ni me acordaba Y se fue Vente para arriba Por favor Y trate el DNI Para que se va a hacer Una escritura Y tal Para un local Para los Faigan Y bueno Llevamos ahí Unos 12 años Aproximadamente En un local Que nos cedió El ayuntamiento Que En la persona Del presidente Del ayuntamiento Francisco Santiago Y le estamos Muy agradecidos ¿No? En todo el grupo Esa porque Y ha sido Las tres cosas Que Verdaderamente Nos han Ayudado En la historia Del grupo Dice que En televisión El tiempo manda Y ya Vamos paso De tiempo Agradecerte Que has estado Con nosotros Perdonado Como siempre digo Por este atraco La verdad Que nos queda Un montón de cosas Por preguntarte Pero yo creo Que es mejor Porque así Tengo la excusa Para que vuelvas Otro día Para ir hablando De tu vida De tu grupo Del alma Cuando vengamos De Maribor Sí Podemos seguir hablando Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros A ustedes Y a todos ustedes Hacemos una Pequeñita pausa En el camino Y en seguida Estamos con todos ustedes Otra vez Vale Hasta ahora Es todo Todo un reto 43 años Que es que se dice pronto 43 años Ahí en la brecha Un grupo tan grande Siempre Y con lo que El folclore A veces Está un poquito Denostado A la gente A esta gente Y todo eso Entonces mantenerse Ahí en primera línea Siempre Pero la particularidad Que yo he apreciado Con Cejudo Es que claro Cuando uno termina Se jubila Y se dedica a eso Lo que yo te decía A la pintura A la pintura A la escultura Que es lo que No ha siempre pensado Es que él Ha trabajado En su empresa Y además Se han dedicado A la cultura A más 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 Siento pasar a la gente Allí Soy vegeta Pero bueno Por lo menos En mi opinión No ya Pero que vengo a referir Que hay gente Que tiene un concepto Del descanso Y claro Ahí va acumulando Una serie de vivencias Y cuando llega Una llamada A representar algo Que tú has defendido Y luchado Y apreciado Toda la vida Sin orgullo Sin petulancias Pero la satisfacción No se la puede quitar nadie Total ¿Soy la que Donde vamos ahora? Bueno Como siempre Presento a Paco Lescano Con su cámara de bolsillo Entonces Nos trae unas imágenes Una foto submarina Que es muy interesante Que Yo iba a bucear con él A hacer la foto Pero no me atreví No es muy bonito Es muy bonito Las imágenes que trae Submarina De las canteras De la cantera De la barra Sí Ajá Pues vamos a verlo entonces Vamos a ver Gracias por verlo entonces Gracias por ver el video. 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 Poco a poco se recupera. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, ahora veremos a Paco Rodríguez porque nos va a explicar el tema de la viudedad en la antigua Sobi, el tema de las pagas de viudedad y otras cosas que eran muy diferentes a las actuales. Y él nos dará la explicación técnica de cómo funcionaba el tema este. Pues nada, asesoría laboral. A ver, asesoría laboral. De las pensiones 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 de las pension Bien, ¿quiénes son o quiénes pueden ser los beneficiarios de esta pensión de invalidez del seguro obligatorio de vejez e invalidez? En principio, los viudos y las viudas que tienen derecho con cargo al SOBI cuando se cumpla los requisitos exigidos según los siguientes supuestos. Tengo que leerles para que ustedes cojan papel y lápiz y vayan tomando nota para que sepan si tienen o no derecho a percibir esta prestación. En primer lugar, en el caso A, fallecimiento del causante con anterioridad al 1 de enero de 1967. Deben de ser viudos o viudas de trabajadores beneficiarios del expresado SOBI fallecidos con posterioridad al 1 de enero de 1956. Tienen también que dichos trabajadores fallezcan reuniendo los requisitos, aun cuando no hayan cumplido la edad de 65 años, para tener derecho a la pensión del SOBI sin haberlo ejercitado, siempre que no causen por su fallecimiento pensión de viudedad a cargo de los regímenes que integran el sistema de seguridad social. En tercer lugar, haber cumplido 65 años de edad o estar incapacitado totalmente para el trabajo sin tener derecho al seguro de vejez o invalidez. Y si en el momento del fallecimiento ha cumplido 50 años, conserva el derecho a solicitarlo cuando cumpla los 65 años. Si el causante, el pensionista fallecido o la pensionista era pensionista de SOBI, a partir del 1 de enero del 67, se reconoce la pensión cualquiera que sea la edad de la viuda o del viudo y desde el momento del fallecimiento. En cuarto lugar, que haya contraído matrimonio por lo menos 10 años antes del fallecimiento. Quinto, que hasta la fecha del fallecimiento convivieran o en caso de separación, cuando ésta no se produzca por causa del cónyuge que solicita la pensión. Sexto, que el fallecido haya cotizado 1.800 días al SOBI, al seguro obligatorio de vejez o invalidez, o hubiera sido dado de alta en el retiro obrero. b. Fallecimiento del causante con posterioridad al 31 de diciembre de 1966. El cónyuge superviviente ha de reunir los mismos requisitos que se exigen en el régimen general de la seguridad social. Esta pensión de viudedad del antiguo SOBI, del antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez, es incompatible sobre las mismas pensiones de invalidez y de vejez. O sea, el estar trabajando por cualquier método en cualquier sistema, también percibir pensiones de otros sistemas del SOBI o con cualquier otra pensión de cualquier otro sistema de la seguridad social. Y las fechas del cobro de esta pensión de invalidez, de viudedad, se reconoce a petición del interesado y se perciben cuando el causante no es pensionista del SOBI, a partir del día primero del mes siguiente al de los fallecimientos, si la solicitud se presenta dentro del año inmediatamente anterior, siguiente al mismo. Cuando el causante era pensionista del SOBI, tres meses de retroactividad desde la fecha de la solicitud, si se presenta después de transcurridos tres meses, desde el último día del mes del fallecimiento. La cuantía de la pensión de viudedad está equiparada a la cuantía fijada para la pensión de viudedad o invalidez, que recordarán que le dijimos la semana pasada que eran aproximadamente unos 5.300 euros cada año. ¿De acuerdo? Y esta pensión de viudedad se suspende o se extingue durante la realización de trabajos remunerados, se suspende por cuenta propia o por cuenta ajena, cuando los beneficios de la explotación sean como mínimo equivalentes al importe de la pensión, de los 5.300 que les acabo de decir. También el disfrute de la pensión de viudedad se extingue por matrimonio del beneficiario o por fallecimiento del mismo. Bien, espero que hayan entendido este un poco la carrera por el tiempo que tenemos en televisión, cuáles son los requisitos que han de reunir las pensiones de viudedad del antiguo sistema obligatorio de vejez e invalidez. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Aunque yo sé que hay algunas personas que esto del SOBI les suena muy raro, creo que ya lo explicamos una vez, antiguamente no había seguridad social, la seguridad social creo, si no me equivoco, que se funda en el año 67, como se conoce ahora la seguridad social, y antes había una cosa que se llamaba el SOBI, que era seguro, obligatorio, vejez, invalidez, o sea, era una cosa así, igual estoy equivocado, pero vamos, la idea era esa, que era lo que es ahora realmente la seguridad social, que era la que ya pasó la seguridad social, absorbió, y ya nos tocaba alguna cosita tal sobre el tema ese. Y ahora íbamos, Paco, ¿qué íbamos a ver ahora? ¿Zoyla? Él le cuesta trabajo decir las cosas de Zoyla, no, que cambien el nombre del editor. Las cosas de Zoyla, vamos a ver qué preguntitas tenía preparadas para presentar a los programas. Las entrevistas, sí, nada, este es un señor que colabora con una radio, y bueno, tiene su forma de vida después que se jubiló, y nada, él lo comenta ahí, vamos a oírlo él. Yo lo que quiero es preguntarle cómo se lleva el tema este de la tercera edad a las personas que se jubilan, en este caso usted tiene que estar jubilado, me imagino, o a lo mejor está trabajando, pero bueno, ya está llegando a la tercera edad. Entonces, se queda en la casa, se queda a cuidar a los nietos, se dedica a un deporte, va a pasear, tiene una novia, está enamorado, todas las cosas que... En mi caso no se da ninguna de esos supuestos tuyos, porque yo soy, yo, más actividad de la que tengo, ahora mismo no, pues yo estoy metido en política, yo colaboro en una emisora de radio, tengo un programillo de radio, colaboro con un sindicato, vamos, que... Que no le alcanza el tiempo. Yo soy amigo que se va a presentar en Tejeda, a la alcaldía de Tejeda, y yo he sido el que le pinto en mi casa las pancartas. O sea, que es el caso que hablamos, no es la persona mayor que dice, me quedé en la casa y ya no hago nada. Usted no se acuerda de eso. Ahora mismo acabo de venir el sindicato que está allá en Vegueta, a buscar unos carteles para pegar para lo del primero de mayo. Y en fin, o sea, que no se da ocupación, el que quiera la tiene y le sobra. Es lo que ha hablado. El problema después ya va en la personalidad de cada uno, en la, un poquitito también en la solidaridad que se tenga con el resto de la sociedad. Ya, pero eso ya no se da dentro de la cultura, de la educación, y en fin. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Desde luego, Zoila, en tus cosas tienes que tener cantidad de diferencias, de artículos, de personajes. Este hombre pues se recuerda que era un hombre que estaba habituado a la presentación en la radio y quiere colaborar. Se sigue con su maquinario, o sea, no se para. Ha sido un poco emocionante, no sé, la fidelidad a un recuerdo que tienes de una tradición que él trabajaba, ¿no? No, sí, y es lo que estábamos comentando, el hecho de no pararse, en lo que se jubila y sigue con actividad. Hay que seguir haciendo cosas, sí. Que es muy bueno. Pues mi niño, ¿dónde vamos? Pues ahora vamos a la parte de la música, vamos a Canción en el Recuerdo, con nuestro amigo Paco Navarro. Y hoy va a cantar, seguramente te acordarás, a mí me pilló muy de cerca porque era un pollito, a ti un poquito más mayor. Yo seguro que tú hacía más estados que yo en esa época porque te dejaban entrar a la sala de fiesta. Yo ya te acababa ya. Sí, sí, entonces es una canción de Adam, que es Tus manos en mi cintura. Para la gente joven seguramente no les dirá nada, pero para la gente de nuestra edad, bueno. Ahí alguno hacía por nuestro espinito, ¿verdad? Hombre, a mí aquí aprendiendo a bailar. Yo todavía me ponía zapatos ortopédicos. Te tú no habías nacido. Qué viejo. Pues veanla y disfruten. Te tú no habías nacido. No es de sufrir y escuchas de mis quince años el cantar. Y ausente desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que siempre me ha preparado este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. ¿Por qué tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción? Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Te indicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé en tu besar pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Más este amor, yo te lo cuento, yo te lo cuento. Más este amor, yo te lo cuento, que siento hermoso tenga un final. Más este amor, es una pena, que siento hermoso tenga un final. Más este amor, yo te lo cuento, yo te lo cuento, yo te lo cuento. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. ¿Por qué tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción? Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. ¿Por qué tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción? Más este amor, yo te lo cuento, yo te lo cuento. Bueno, era un especialista en apagar bombillos. ¿En esa época era bombillos o era? No, no, bombillos, no. En la época mía eran hogueras en el suelo. En aquella época y hacías una verbena, hacías un guateque, y eso había más luz que la catedral el domingo de resurrección. Son muy malditos. Entonces había discos, había cosas de cada día, y ahora hay pendrive. Sí, sí, sí. Ahora está muy complicada la cosa. Cómo ha cambiado todo, mi madre. Y bueno, como esta semana, Juan Manuel Navarro está todavía fuera de viaje, pues Pascual se ha ofrecido voluntario. ¿Pascual es para los cuentos? ¿Para contarnos? Sí, sí. A mí me han explicado muchos en la vida y tengo un poco de retención. Pues mira, es uno de mexicanos. Yo no tengo un acento muy mexicano, pero ahí va la buena intención. Son dos amigos que de jovencitos habían hecho sus pinitos. Pasaron los años y un día se encuentran. Hombre, Manolito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, Pepita, ¿cómo estás? Y están allí hablando de su vida. Y él le pregunta, ella dice, ¿y tú? ¿Te casaste? Dice, sí, pero él me salió un pendón siempre con una y con otra y tal. Al final nos divorciamos y tal. No lo podía aguantar. Era un falso. Y dice, ¿y tú? Manolito, dice, pues yo también me casé. Ella me... Parecía buena, buena, pero al final me la pegó con mi mejor amigo. Qué rabia que no sea hasta así. Y es una vida de pena y no lo he pasado bien. Y ella, que es muy lista, dice, pues Manolito, ¿por qué no nos vengamos? ¡Ay, pues mira, pues nos podemos vengar! Y se van a un hotel que acerca y se vengan. Y al cabo de un rato se vuelven a vengar. Y cuando hace ya seis, siete veces, la Manolita que no sabe nada, dice, Maronito, dice, ¿nos podemos volver a vengar? Y dice, pues mira, el bisquita, no me quede un piquito de rencor. ¡Pues, eh! ¡Anda hermanito, nos vamos y ahora volvemos! ¡Hasta ahora! Ahorrador de electricidad estándar. Ahorrador de electricidad afecte su economía de negocio. Pidanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía estaminal. La solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Ustedes disculpen. Normalmente saben que no hacemos una pausa, presentamos la sesión, pero es que tuvimos que cortar porque a mí me dio la risa y la azuela también. Yo también estoy riendo. Gracias, pues bueno. Pues lo que toca ahora es, tú solo nos importa, con nuestro amigo Antonio Rico, que hoy nos va a hablar de la diabetes. Algo, sobre todo en Canarias, importante. Porque no es endémico, pero bueno, casi casi en Canarias. Por desgracia hay muchas, muchas, muchas personas diabéticas. Y jóvenes, jóvenes. Y muchas más que ni lo saben. Y jóvenes. Y jóvenes. Porque antes la diabetes uno decía una persona mayor, no, no. Sí, jóvenes. Pues vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de otra enfermedad muy importante en Canarias, la diabetes. Diabetes. De alguna forma, es una enfermedad que se manifiesta en dos tipos de poblaciones diferentes. Por un lado, la diabetes infantil o infanto-juvenil, que es la diabetes tipo 1. Y por otro lado, la diabetes del adulto o la diabetes tipo 2. Aunque se caracteriza por las mismas circunstancias, que es que se nos van a subir los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de glucosa. Sí que es verdad que su comportamiento desde el punto de vista fisiopatológico es diferente en la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2. Hoy, fundamentalmente, nos vamos a centrar en la diabetes tipo 2 o de diabetes del adulto, que es la más frecuente, que puede llegar a afectar hasta un 6% de la población y que cuando estamos hablando de las personas mayores puede llegar incluso hasta un 12%. Es una enfermedad, por tanto, muy prevalente y además muy prevalente en nuestra sociedad canaria. ¿Cuáles son los síntomas de esta diabetes y qué es lo que nos debe de alarmar? Por un lado, los síntomas son la polidicia, que es beber mucha agua, la polifagia, que es comer mucho y la poliuria, que es orinar mucho. Además, esto va a ir acompañado de una pérdida de peso, porque gran parte de los alimentos que nosotros vamos a consumir se van a eliminar por ese riñón en forma de glucosa, en forma de azúcar. Y, por tanto, por eso tenemos que orinar tanto, porque van a arrastrar mucha agua y, por tanto, esto nos va a dar mucha sed y uno de los síntomas primordiales es beber mucha agua. Después de conocer estos síntomas, ¿qué tenemos que decir además de la diabetes? Pues que por sí sola no sería importante si el único problema que se manifestara en nuestro organismo fuera el que los niveles de azúcar estuvieran elevados. El problema es que estos niveles de azúcar elevados van a dañar nuestras arterias, van a dañar nuestros riñones, van a dañar nuestro corazón y van a dañar nuestros ojos. Y de alguna forma van a crear lo que llamamos la macroangiopatía diabética, que de alguna forma va a conseguir que podamos quedarnos ciegos, que podamos quedarnos con los riñones sin poder funcionar o pueden provocarnos que tengamos enfermedad del tipo cardiovascular, ya sea infarto de miocardio o las temidas trombosis. Es una enfermedad, como hemos dicho anteriormente, muy importante, es una enfermedad muy prevalente, que bien cuidada nos puede llevar a que tengamos una vida normal y que mal cuidada puede afectarnos tremendamente, porque va a producir grandes incapacidades, pudiendo llevarnos incluso, aparte de las situaciones que hemos manifestado anteriormente, incluso a la pérdida de alguno de nuestros miembros con necesidad de amputación. Realmente no estamos diciendo estas cosas para asustar a nuestros oyentes y que de alguna forma tengan miedo a partir de ahora. Simplemente lo manifestamos porque pasa que muchas veces los pacientes se dan cuenta de que son diabéticos cuando empezamos a tener problemas. Por tanto, debemos de tener ese signo de alarma y cuando en alguna ocasión veamos que uno de estos síntomas nos aparece, debemos de consultar con el médico. También es cierto y que es muy importante que en nuestros exámenes periódicos de salud, que no deben de ser con mayor frecuencia de cada año, excepto que tengamos alguna patología que justifique hacernoslo más frecuentemente, siempre se piden los niveles de azúcar en la sangre y por tanto es muy sencillo determinar si una persona padece o no de diabetes. Realmente las cifras de azúcar han ido cambiando conforme han pasado los años. Ahora mismo, si una persona tiene más de 126 miligramos por decilitro del nivel del azúcar en la sangre, en dos ocasiones que tengamos esta cifra ocasionalmente, dos análisis puntuales que los tengamos, ya podemos determinar que las personas son diabéticas. Hay un cierto periodo entre 115 miligramos por decilitro y 125 en el que podemos necesitar una serie de pruebas para determinar si este paciente es diabético o no. Los tratamientos de la diabetes han variado mucho. Antiguamente teníamos muy pocas herramientas para poder controlar estos niveles de azúcar en la sangre. Hoy tenemos muchas herramientas, muchos antidiabéticos orales que podemos usar en las diferentes poblaciones en función si son obesos, si son pacientes delgados. Lo más importante en estos pacientes es que tengan una vida sana y cuando hablamos de una vida sana hablamos de hacer ejercicio, de no tener sobrepeso, de no fumar y de hacer una alimentación muy equilibrada. Con esto y con los antidiabéticos orales podemos decir que prácticamente podemos tratar a la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2. Es verdad que algunos de estos pacientes precisan de la aportación de insulina. Esto no es malo, la insulina no es mala per se. Hay una gran leyenda negra alrededor de la insulina, pero es motivada porque antiguamente se le ponía insulina a los pacientes que ya estaban muy deteriorados. Y realmente es falso que la insulina pueda provocar alteraciones en nuestro organismo. Es una medicina muy útil que en algunos casos tenemos que usar en los pacientes diabéticos para ser capaces de corregir esos niveles de azúcar. Y sin nada más que aportar por el día de hoy, esperando que haya servido para clarificar un poco el tema de la diabetes, nos despedimos hasta la próxima semana en la que tocaremos otro tema. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminal le puede ahorrar de un 10% hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consigue el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Lo que yo comentaba cuando presentaste la sección es que hay que practicar ejercicio, comer mejor, porque se está comiendo mucha, como se puede decir, basura, químicas. Entonces, todo eso trae esto y es muy fuerte una persona joven que ya tenga que mantener una diabetes por toda su vida, por no llevar una vida sana. Y Antonio, como deportista que ha sido, que todavía está en forma, te puede decir. El tema está en que a veces no valoramos en el lugar donde uno está residiendo. Y claro, las temperaturas, los climas, las cosas, no todas las comidas tienen que ser buenas para uno y para otro sitio. Hay que centrarse mucho en la comida. Y la juventud va a lo fácil, a la porquería de comida. Sí, lo más fácil, encontrarlo ahí rapidito y ya. O al pastelito y cosas de estas. La bollería. Y la verdad, la bollería trae malas consecuencias. Pero bueno, yo siempre he aconsejado a la gente que coma mucha fruta. Y soy enamorado de la fruta, pero parece ser que cuesta. Van más de zumos la gente y eso es química ya. Es lo que estábamos comentando. Ya no es natural. Bueno, a ver, Pascual, quería preguntarte cómo te sientes aquí en el programa. Ya van dos programas, ¿no? Bien. Dos programitas con nosotros. Hombre, yo ya tengo una buena relación con José Luis de hace muchos años. Nos hemos caído bien y en un momento dado me invitan a venir para ayudar a suplir la falta de Paco Lezcano. Pues encantadísimo. Bien, estoy aquí entre amigos y estamos... Eso también, cambiar un poco el ritmo que haces tú de tus cosas y venir aquí, pues bueno, es una novedad. Y las novedades siempre me gustan, me gustan. No, pero también nosotros nos sentimos muy bien contigo aquí, de verdad. Y con los chistes, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Pero un día tenemos que hacer una entrevista... Tengo que hablar con José Luis, más en profundidad. Tienes más cosas que callas que las que cuentas. Hombre, es que a veces te encantaría decir cuatro cosas, pero después la lógica, la... ¿cómo te diría yo? Y se impone. La realidad te impide decir lo que quisieras decir. Pero bueno, a veces me suelto. Pues sí, pues lo dicho, como siempre es un placer estar aquí con nosotros, los tres. Esta horita casi los tres juntos. Y nada, a todos ustedes, ya lo saben, les emplazamos para la próxima semana. Ha sido un placer volver a estar y entrar en sus casas. Y lo saben, lo que yo digo siempre, pasamos listas, no me fallen. Hasta la próxima semana. Chao, hasta luego. Chao. No somos mayores, solo diferentes. Chao. 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 Chao.